2 chorizos Me gusta el chorizo No, o sea O sea, si me No, o sea, me gusta No, diga como lo digas, va a sonar mal Diga como lo diga, va a sonar mal Pero de verdad Los chorizos saben rico Hoy día de hecho comí tocino No chorizo, pero comí tocino Con huevos bonito No, no, no